¿Qué hace que un ser humano, que un hombre, por ejemplo, este joven Eladio Hernández que trabaja aquí con nosotros? ¿Qué hace que la mente de Eladio, los conocimientos, las cogniciones de Eladio y sus valores lo haga ser un hombre liberal? Por otro lado, un personaje como Carlos Veloz, ¿qué pasó en su mente? ¿Qué accidente? O sea, un accidente no significa nada malo, un accidente es parte de la metafísica, ¿no? Lo hace a él ser conservador. Y por otro lado, tenemos un ser humano ambiguo, ambiguo, vi en todo, como Noel de las Rosas, que en su búsqueda de la sabiduría a través de la psicología, se ha entrampado en el propio sesgo de sus sentimientos. Y él no sabe si es de derecha, si es de izquierda, si es de pila o si es de corriente, si se lo moja la canoa, no se lo moja la canoa. O sea, él vive en una ambivalencia que es parte de la vida. Déjame decirte que los grandes filósofos del universo son como Noel, son personas que buscan. Yo lo que sé es que tengo valor. Valor. Sí. Pero valor intrínseco o valores extrínsecos. Morales. De los dos. De los dos. De los dos. Que él acaba de definir porque no se ha definido. Él no está definiendo. Si nosotros habéis dicho nada de Eladio. Lo que pasa es que me está ofendiendo a mí. Ofendiendo. Sí. O yo me siento. Pero tú eres el único ambivalente de aquí. Pero no la ambivalencia como tú lo estás planteando. Es que yo, es que yo, yo, yo. Tú eres enemigo mío, Héctor, Héctor Medina. Héctor Medina. Digo, Héctor García Godoy. Héctor García Godoy. Ese. Y tú como. Nadie sabe quién es Héctor García Godoy. La gente joven no sabe quién es Héctor García Godoy. ¿Y tú cómo te defines? ¿Eh? ¿Y tú cómo te defines? Como un definidor de definidores. Ah. De definidos. Es un definidor de definidos. Se le cayeron todas las premoniciones. Bueno, fíjate, la gente le llama aritotélico. Sí, pero el propio, el propio hecho de Noel incomodarse implica que la ambivalencia está en su vida. Guau. Ay, te jodas. Ya te psicologizaron. Él realmente, Noel quiere creer en Dios. ¿Quiere? Y su psiquis no lo deja. Ahí entra el liberalismo y el conservadurismo. Él se mantiene en un discurso entre el conservador y el liberal. Él se quiere, él quiere salir del clóset. Señores, miren. Realmente, por eso lo ambivalencia. ¿Cómo salir del clóset? ¿Cómo salir del clóset? Salir del clóset de esas cosas que él aprendió. Será teo. Que exacto. Acuérdate que nosotros establecimos aquí que en esta época salir del clóset. Él no ha llegado ahí, ¿no? Él no ha tocado fondo todavía. Él no es nada. Ahora, salir del clóset, del clóset de Dios. No, pero él no ha tocado fondo. Él no ha tocado fondo todavía, ¿no? Eso es difícil. Eso es lo que digo más que difícil. Porque fíjate cómo él está en el medio. A veces Carlos lo ataca. A veces nosotros los atacamos a él. Y él está en el medio. Tú estás en una crisis existencial. El mejor presidente del mundo, mejor presidente del mundo, libra por libra, es ambivalente. No está ni con la derecha ni con la izquierda y todo el mundo se lo quiere. ¿Pero quién es ese? ¿Quién es ese? Nayib Bukele. No, es conservador. No, eso no es verdad. Es un dictado. Eso no es verdad. No comenzó la discusión. ¿Por qué usted dice que Nayib Bukele es conservador? No es conservador. Es de pila y de corriente. No es conservador. Él es de pila y de corriente. No, porque cuando él ganó y que empezó con sus ejecutorias, que viene con una trayectoria y con una experiencia de haber en los lugares donde le ha tocado dirigir, haber hecho una transformación. Transformación. Eso no es de conservador. Transformación. Eso no es de conservador. Ok. Transformación. No con violencia, ni con guerra, ni con alba. No es revolución, sino una palabra mucho más sofisticada y estirizada. Pero lo acusan de eso. Lo están acusando porque tienen que educar. Lo adquierda, lo acusan de eso. Lo adquierda. Los izquierdistas. Cuando él menciona a Dios en sus alocuciones. Eso es conservadorismo. Pero está bien. Claro. Hay un conservadurismo económico, un conservadurismo cultural, un conservadurismo político, pero en términos a sus ejecutorias, es un tipo que no tiene miedo, que no le tiene virtud. Esas son las definiciones de la filosofía sociopolítica. ¿Por qué tú le tienes miedo, Noel? Como psicólogo y en tu ambivalencia entre el liberalismo. Pero el programa va a ser Noel. No importa. En la calle. El dueño soy yo. El dueño soy yo. Tú eso, eso conservadurismo y capitalismo. ¿Por qué tú no te puedes definir como conservador o liberal? Es que yo no me defino la mayoría de las veces. Yo dejo que mis actos sean los que me definan. Al final, hay una interpretación de parte de ustedes, pero yo sí sé que soy un hombre temeroso de Dios, pero aborrezco el hecho de llevar un discurso para tratar de convencer a otro de una fe que con mi comportamiento yo podría manifestar de manera más senuina y de manera más espontánea, de manera más natural. Entonces, ahora yo no estoy ni siendo respaldado por lo de la iglesia, pero también me aborrezo en los ateos. Porque un día yo vengo a una discusión y cuando veo que son los hechos los que tienen la razón, yo ataco a... Pero Noel, ¿tú no te sientes que es un honor para ti? No se le entienden. ¿Tú no entiendes que si contigo no está el 95% del dominicano, yo estoy feliz? Yo estoy feliz. Feliz de que el 90% del que me escucha no esté de acuerdo conmigo. Porque es que si tuviese de acuerdo, yo me reviso. O sea, si el dominicano y yo estamos en la misma onda, yo me reviso, men. ¿En cuánto por ciento? Sí, porque este judío. No el 90%, el 90%. Este judío. Si el 90% está conmigo, yo me reviso. Y digo, oye, ¿qué es lo que está pasando, men? Porque dime tú. En realidad. Entonces, tú tienes que tomar una posición, una posición... ¿Radical? No. Es que yo te iba a decir, una posición radical, y ahí mismo pensé y dije, porque yo también tengo mis ambivalencias. Aristóteles. Qué bueno. Bueno, pero no, es que tú no puedes tener la razón. Bueno, es que, Héctor, no ser de una pandilla es andar solo. Y andar solo implica tener demasiado coraje para tú poder desafiar las ideas tuyas que no pueden ser extremistas. Pero... ¿Por qué las ideologías... Es que las ideologías de la mayoría nunca han servido. En el espectro político, cuando se evalúan las ideologías, ¿por qué han tenido que buscar, de qué, extrema derecha, el centro, la izquierda, la que se yo qué? ¿Por qué han tenido que buscar eso? Pero le puedo hacer una pregunta. Porque se han dado cuenta que esos extremos a que quieren llevar las ideologías, que por eso les llaman falsa conciencia, le llaman... Dogmas. Dogmas, porque los que siguen eso, como el adiós, por ejemplo... El adiós es un dogmático. Es un dogmático. Al revés. Es un dogmático, sí, viceversa. Él es un fanático del no-Dios. Es un fanático del no-Dios también. Y entonces, Carlos... Pero ustedes sí hablan... No, en verdad están hablando disparate. No voy a... Con todo respeto. Mucho disparate. No voy a decir que está Carlos, porque a veces Carlos se molesta y se le siente... No, no, yo solo me molesté cuando tú me llamaste un epíteto en el aire muy fuerte. Porque fue aquí, fue aquí, no fue... Eso es parte de tu ambivalencia. Sí, pero el cristiano tiene derecho un día a expresar... Claro, yo tengo un día de sentirme agredido. Eso está irónico este tipo de hoy. Una vez, una vez, usted decidió ser un cristiano de esos que van promocionando la idea de Cristo, ya usted tiene que cuidar mucho de su cesarbruto. Yo no me he sabruto, yo no tuve cesarbruto, tú lo tuviste. Carlos, ¿por qué? Yo lo único que te dije es que tú no tienes que llegar a esos... Carlos, una pregunta, una pregunta. Pero dámese una pregunta, Noel, para para atender... No, no le hagas preguntas. Yo te voy a hacer una tía ahora, porque yo soy que lo estoy entrevistando a ustedes. Eso es totalitarismo. El dueño soy yo. Eso es totalitarismo. El subsidiado soy yo, no ustedes. Óyeme. Escúchame. Está invitado para el taco del ocho en estos días, porque... Por fin, lo vas a llevar. Por fin, lo vas a llevar. El dos rabos se hace ahí. Vendió mil libros, lleva. En el taco del ocho. Casi le pasó a Generación Idiota del Aje. Más de mil libros, ¿no? Y le pasó a Generación Idiota. Van ahí, van sacando chico los dos, sí. Está bueno, que sean dominicanos. Me vengué del Aje, ahí la venganza fue. Cuando el Aje venga... La venganza de un colmadito, que está ahí todavía. Sí, claro que está ahí. No está ahí, la venganza. Claro que está ahí, por Dios. Igualito. Noel, cuando el Aje venga... Sigue lleno. No, la venganza sigue ahí. Sigue igualito. Tiene cuarenta años. Nosotros vamos a contar con el ocho. No, no le hace caso al cristianito. Noel, cuando el Aje venga, va a encontrar un digno oponente, porque no ha aparecido uno todavía. Va a ser tú y yo voy contigo. Y el candidato de este muchacho... Va a ganar, está por eso. Está casi perdiendo porque era de calle. Le dieron a mi ley. Le dieron a mi ley. Tú también. No, señor. Nunca. Usted dijo... Usted profetizó que era mi ley que iba a ganar. No, señor. No, señor. Yo sí. El único que dijo eso fue Héctor. Yo nunca, nunca jamás. No, no, perdón. Yo pensaba... Que se iba en primera vuelta. No, no. Yo no, no, porque era... Perdón, perdón. Cuarenta y cinco por ciento es muy duro en Argentina. Yo pensaba que mi ley iba a quedar en primero. Pero tengo entendido que en esta última semana... Se le están sumando. ...el Papa... Se le están sumando. ...las mujeres y la abstención de los jóvenes hizo que mi ley... Es un tema que se puede analizar. No supiera así. Sí, ya yo lo analicé, pero... Tú lo analicé, pero... Los otros no pueden analizar. No, pero hay otro... ¿Qué importa que tú lo analizas? Y el peronismo fuerte... El voto duro, como le dicen. Pero no pasa el 35. Exactamente. Ahí se queda masa. Exactamente. Pero ahora... Entonces ahora... La suma, ¿hacia quién se va? Bullrich apoyó a mi ley. Se están sumando, se están sumando fuerzas a mi ley. Aparentemente Bullrich hoy... Sí. No sé si es un fake news, pero Bullrich prefiere a mi ley. Él la ofendió. Porque es lógico. Sí, pero es lógico. Sí, pero es política. Acuérdate que se está jugando... Acuérdate que un político no puede dejar que su segundo sea el que gane. Exacto. Ellos prefieren que venga mi ley, que haga lo mismo que hizo Bolsonaro. Claro, va a depender de la gente. Bolsonaro, Bolsonaro... Y al final nada. Al final hay que ver si hace algo. Pero bueno, yo creo que mi ley al final se cuela. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿A quién? A ti. Porque el tema es liberalismo y conservadurismo. Primero me identificaste por lo que no soy. Sí, pero ¿por qué tu filosofía de vida y tu religión tiene que estamparme a mí? ¿A ti? Sí, a mí, desde que nazco. Yo no te he estampado de nada. Escúchame. Pero escucha. Escúchame, papá, porque es un deseo de defenderse. Él no hace programa. Él quiere traer su preguntito y tirarlo. Dale, 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 dale. ¿Por qué tu filosofía cristiana, desde que yo nazco, me dice que yo soy culpable y pecador? Porque tiene la razón. Es la verdad que te está diciendo. Y eso te hace ser conservador. No. ¿Por qué yo tengo que ser... ¿Por qué desde que yo nazco, yo soy... Pero tú me preguntas y hablas por encima de mí. Tú oíste a Noel, siete minutos. ¿Por qué? Me pregunto y me cortas de una vez. Carlos, te falta tacto, hombre. Pero ¿por qué el tacto tiene que ser conmigo, mijo? Y tú escuchaste siete minutos, Noel. No, pero él lo sigue. Está igual que tú, ¿eh? Igualito. No, no, sigue hablando. ¿Usted te da cuenta, Noel? Sigue hablando, sigue hablando. Yo le estoy preparando el escenario para que él hable. Yo lo estoy enseñando, lo estoy enseñando. Exacto, tú le estás enseñando a no tener el tacto. Dale tacto. ¿Por qué yo nazco siendo culpable, según tu filosofía? Bueno, tú tendrías que remontarte entonces a teología. Y el tema de hoy era conservadurismo y libertarismo. No, pero ahí entra, pero no importa. Ahora vamos a entrar a teología. No, yo simplemente... Por el pecado que cometió el ser humano cuando fue creado y que le sobe de Dios. ¿Y qué culpa tengo yo de lo que haya hecho el ser humano? Tú no tienes la culpa, pero al mismo tiempo tampoco tú tienes la culpa de haber nacido en una sociedad así. Por eso. Porque es parte de tu naturaleza. ¿Pero por qué yo estoy estampado como culpa? Porque es parte de tu naturaleza. Es algo que viene intrínsecamente, ontológicamente en ti. Ahora, la única manera en que tú puedes abandonar esa naturaleza es por medio de Jesucristo. Es así de simple. Ahora, tú quieres entrar en un tema de teología cuando no tiene ni siquiera que ver ese tema con una filosofía política-social que es el conservadurismo y el libertarismo. No tiene nada que ver con eso. Es que eso es como aburrido, porque en el fondo... Bueno, pues cambiemos el tema y vamos a hablar de teología. No, hablamos de lo que sea, de lo que fluya. Relájate. Relax. Relájate. Pero yo quería hacerle una pregunta, Noel. ¿Cuál es el mejor presidente para ti de la República Dominicana, históricamente hablando? De este país. El mejor estadista de República Dominicana tiene nombre Joaquín Balaguer. ¿Cuál era la línea filosófica-política de tu líder? Cristiano. ¿Conservador? Sí. Entonces, ¿cómo tú que dices que no eres conservador ni libertario? Tu figura central es de un conservador que tampoco era cristiano. No era cristiano. Porque igual, soy cristiano. ¿Que Balaguer no era cristiano? No, no era cristiano. Soy cristiano. Perdón, perdón. No, déjalo quieto, déjalo quieto. No, pero escuchen. Déjamelo a mí. Alguien en un contenido crea algo interesante. Balaguer no era cristiano. ¿Usted como cristiano dice que Balaguer no era cristiano? No, no era cristiano. ¿Por qué no era cristiano? Pudiera haber sido conservador, pero de línea de izquierda. De izquierda. De línea de izquierda. Pero hágame el favor. Anda. Pero hágame el favor, señor. Y yo tengo... Un maldito asesino puede ser un tipo de izquierda. Sí, puede ser. Hágame el favor. Pero espérate. Claro que sí. ¿Qué? Me espero. Dígame. Dígame. Ya se volvieron locos los dos. Sí, no. Ya se aceleraron. Ya se aceleraron. No, no, no. Por eso, por eso que tú tienes miedo cuando yo hablo. Porque aquí un carajito que tú traes ha dicho eso. ¿Qué carajito? De que supuestamente... Ah, Fernando. Perdón, es que está muy buena en el punto de... Bueno, yo puedo argumentarlo. En el punto cristiano. Yo puedo argumentarlo. Claro que lo hago. Él considera que Balaguer no es cristiano. Pero es su opinión, Eladio. Y está interesante. Yo espero que no me ofendan por eso. Porque Balaguer tenía la... Ah, bueno. Él era católico. Espérate, sí, es verdad. Él era católico. Habría que ver cuál era su línea. No, no. No, él debe saber eso. Es que Balaguer no era ni católico ni... ¿Tú crees que él era ateo? Ni por... Ah, pero es verdad. Mira, su accionar era de una persona que no tenía temor de Dios. ¿Ateo? No, no necesariamente tiene que ser ateo. Hay ateos que parecen más cristianos que cristianos. Claro. Que los que dicen ser cristianos. Sí. El problema es que cuando tú... O sea, si tú vas a evaluar los hechos, tú tienes que evaluarlo en función de sus resultados, no en función de lo que cualquiera que diga de la boca para afuera. ¿Y cuál es el resultado de Joaquín Balaguer? Según Noel... Anticristiano. El padre de la patria. Resultados anticristianos. Resultados anticristianos. Pero eso es un buen punto. Digo, eso es lo que yo puedo ver en función de los frutos que dejó Balaguer. ¿Y quién es tu mejor presidente? Igual que Leónel no es cristiano. Igual que Danilo no es cristiano. Eso eran comunistas maoístas. Danilo era maoístas. Nunca fueron nada. Pero esa es mi opinión. Esa gente se formaron. Sobre la base de una escuela de pensamiento. ¿Y Luis Abinader? No cristiana. ¿Y Luis Abinader? Luis Abinader, su familia muestra que tiene temor de Dios porque ellos se adhieren a la cosmovisión católica. Son católicos. Pero, ojo con esto. Ojo con Luis Abinader. Yo tengo diferencias con la doctrina del catolicismo. Sí, claro. Claro, tú eres cristiano. Esa es la realidad. Ahora, que tú me preguntas quién tiene más cercanía al temor de Dios. Y no por conveniencia política. Yo creo que Luis Abinader y su familia... ¿Cómo tú lo mides? Por... Bueno, yo no quería interrumpirte porque tú eres insustentible. Ahora, yo te pregunto. Sí, tú puedes interrumpirte. ¿Cómo tú lo mides? ¿Qué autoridad tú tienes para venir aquí a decir quién es parte del temor de Dios? ¿Quién no es? Ese es el problema de ustedes. El gran ego y el gran narcisismo cristiano. El narcisismo cristiano. Él es narcisista. Pero claro que sí, porque qué autoridad tienes tú o tiene el sacerdote o tiene quien para venir a decir... No, este sí tiene un pensamiento, tiene una... Mira, todos estos son estadistas. Tú le estás indigando los muertos de Balaguer al hombre. ¿A no? ¿Y a quién es? No, pues está bien, pues también... ¿A la metafísica? Pero también a Luis Abinader. Entonces, lo que se muere en el periodo de Luis Abinader, lo que mata a la policía. ¿Cómo? No, eso es... Está bien atribuye. O sea, tú le adjudicas un régimen a Luis Abinader por el accionar de la policía protegiendo a la ciudadanía. No, no es un régimen. No, pues es una barbaridad. Porque si tú no estás desvinculando, si tú no desvinculas al puesto del sujeto... En los años 60, el juicio de mayor impacto que dividió la historia en dos fue el de Edgman, Adolf Eymann, ¿verdad? Ahora, cuando a él le preguntaron los cargos sobre los cuales se le imputaba y le preguntaron que si él era culpable, en toditos respondió que se declaraba inocente y atónito todo el mundo le preguntaron al final que por qué se declaraba inocente y él dijo porque nada de lo que yo hice ahí lo hice en función de mi persona si no lo hice en función del cargo. Cuando la historia aquí se analice bien, sin emociones, sin pasiones y sin intereses, te vas a dar cuenta que de lado y lado hubo muertos y que lo que había en esa época, así lo relato yo en el libro mío, Mentir o Perder, El Político es la Víctima. El segundo libro tuyo. El segundo libro mío. Ahí yo planteo cómo es que lo que hay una lucha de intereses y los incautos que leen la historia mañada y que se dejan influenciar, entonces... ¿Quién es incauto aquí, Eladio? No, no, yo estoy diciendo el que se va con la... el que se va no con la... con la investigación, sino que se va con el sensacionalismo. Los dos presidentes que han hecho que la nación crezca aquí, institucionalmente y desarrollamente, Trujillo y Balaguer. Anda. No, no, lo que pasa es no. Increíble eso. Increíble, no. Y me la estoy juzgando. En base a los crímenes, sí, está bien. No, no. En base a crímenes. No, no, porque el crímenes es la manera de sostenerte en el poder, es un instrumento para tú quitar del medio. El crímenes es una... ¡Claro que sí! ¡Es un instrumento! ¡Claro que sí! ¡El crímenes es un instrumento! ¡Pero eso es maquiavélico! Eso está ahí planteado. Eso está bien. Mira, Noel, mira. Deja lo que hable. ¿Cómo matan hoy? ¿Cómo matan hoy en día? Que si yo tengo una posición, lo que hacen es que cuando yo salgo... Te buscan un influencer y te tiran. Me buscan un influencer, me matan la moral o me dan dinero para que yo me calle. El adiós le dijo... El adiós enamoró a una menor ya. No, el mera. Se le destruyó la... La pique. La pique ahí mismo. Ahora, el contexto de esa época, ¿qué era? Era la violencia el contexto de esa época. Foucault. No, el mera. Después de los 12 años... La biopolítica. Fíjate que después cambió la estrategia. Duraron 12 años de sangre. ¿Por qué es imposible tú salir de una dictadura a una democracia directamente? Tumbaron a Juan Bosch. Los gringos traen el 66 a Balaguer. ¿Qué es Juan Bosch? ¿Qué tú opinas? ¿De Juan Bosch? Mezquino. No, Juan Bosch quedó impoluto. Impoluto. Porque no gobernó el tiempo que tenía que gobernar. Y prefirió morir... Este es irónico. Prefirió morir con... 15 minutos, 15 minutos. Prefirió morir con esa imagen que él tiene. Y tú no vas a decir nada, Eladio. Pero es injusta la historia si dicen que él fue la mejor persona que Balaguer. Porque Balaguer gobernó 22 años. 70 años tuvo en el poder Balaguer. ¿Tú ves lo que tú dices? Desde Trujillo, que él era el poder detrás de Trujillo. Él no arrancó con Trujillo. Pero venga acá, señor. Trujillo lo reclutó. Nadie tenía poder detrás de Trujillo. Nadie tenía poder. Trujillo tenía poder. Lo usaba. Alante, atrás y en el medio. A la élite intelectual de esa época, en lo que estaba Balaguer, lo usó para limpiar su... Mira, yo no puedo nunca justificar, a propósito de que el domingo, yo escuché que el señor Ricardo Nieves... A ti te gusta, siempre está metiendo temas por un medio. Escúchame, no, 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 yo tengo que decir eso. No, no, porque usted me dijo a mí... En esta plataforma nadie oye ese programita. Pero escúchame, pero escúchame. Nadie oye ese programita. Ustedes dijeron que yo estaba a favor de Hamas. Falso, mentira. Yo no estoy a favor de ningún terrorista, sea de donde sea, incluyendo los amigos tuyos israelitas que han acorralado a un pueblo y han matado más de 6.000 personas. Yo puedo decir algo. Nunca voy a estar con los terroristas. Diga algo, Carlos. Tú te sientes mal por esa mentira que ellos hicieron. Pues lógico que sí. Yo me sentí mal, Eladio, porque ellos mentieron de tu persona. Ahora, cuando tú mentiste de mi persona, que dijiste que yo estoy a favor de Israel, ¿no te sentiste mal? También me sentí mal. Gracias. Ay, perdón. Entonces abracemos. Los dos fanáticos, mira. Tú es que los ambivalentes somos... Tú es que los ambivalentes... Vaya pa'l carajo, usted es coño. Vaya pa'l carajo. Me gustó el A. Ambivalente versus a conservadores. Yo voy a pedir... Yo voy a pedir... Si no es mucho pedir, yo le voy a pedir a ustedes dos que ese encuentro que tuvieron hoy lo hagan con un beso. Ahora, háganlo con un beso. No, no, si tú... Si tú no muestras cómo tú te besas con él. Es frío, es homosexual. Tú ve, yo te lo digo. De placer. ¿Y esa mariconería de él? No, no. Llévate. Bueno, luego de ese abrazo fuera del aire emocionante, emotivo... Me gustó. ...entre el cristiano y el ateo. El hombre tiene derecho a todo en el fondo. Dos ceros humanos, señor. Se puede arreglar. Y eso va a pasar en Argentina. Tú vas a ver que se va a unir el maco y la cacata, ¿eh? Es posible. El maco y la cacata. Entonces, ese abrazo entre el liberal y el conservador. Carlos Veloz, no te quille, men. Dame, dame tu idea de lo que es conservadurismo versus liberalismo. Mi idea. Bueno, sí, el concepto que usted trae hoy al programa. No, es que mira, Héctor, es que mira. Tú me estás pidiendo a mí algo, que después la gente tuya, lo que privan en eruditos y en académicos, intelectuales, me van a acabar. Entonces, tú lo que tienes que ver... ¿Cuál es el concepto de lo que significa conservadurismo y liberalismo? Pues dígalo, dígalo, dígalo. Entonces, el conservadurismo es lo que es una corriente filosófica, política, económica, que trata de establecer como el salvaguardar las tradiciones de las naciones. Y no en todas partes son iguales en el término del conservadurismo. Hay un tipo de conservadurismo en Israel, hay un tipo de conservadurismo en Rusia, hay un tipo de conservadurismo en Estados Unidos. En China. En China hay un tipo de conservadurismo, exacto. Porque eso tiene que ver más con salvaguardar las tradiciones de cada nación. Eso es por un lado. Por otro lado, el libertarismo, entiendo yo que también es una corriente filosófica, política social, que busca libertades individuales. Hasta donde yo, lo poquito que yo he podido leer... Las libertades individuales del libertarismo, o vamos a llamarlo así, o los seguidores de I am running. Y ahí es que yo te llego a un punto, Carlos, y es lo que yo no entiendo. La ambivalencia de los propios creyentes. Es que creyente es otra cosa. Ahí, coño, pero eso es lo que estoy diciendo. O sea, ¿cómo es posible que el conservadurismo se parezca a el libertarismo o lo que se llama el hiperrealismo de Ayn Rand? Es cierto. Entonces, ¿dónde, por ejemplo, yo veo que la derecha, por un lado, toma posiciones muy anti-establishment, por un lado, pero a la hora de Dios, se quedan hiperconservadores? Entonces, ¿no son libertaristas realmente? ¿O por qué los libertaristas son los más conservadores? Hay un lío. Ese es un buen punto. Ahí hay un lío. Ahí hay un análisis que hay que hacer. Bueno, mira, existe lo que se llama conservadurismo liberal o libertario. Y existe el liberalismo conservador. Eso son como subdivisiones del inicio del conservadurismo y del inicio del libertarismo. Son subdivisiones. Yo creo que lo mencionó al inicio de su exposición. Ahora, un conservador no necesariamente tiene que tener valores cristianos. No. Hay muchos conservadores que ni saben quién es Jesucristo. ¿Los musulmanes son conservadores? Claro. Extremadamente conservadores. Entonces, el conservadurismo está por encima de las religiones, exacto. No, está vinculado a tradiciones muy fuertes. Ahora, el conservador musulmán, por ejemplo, el musulmán que actúa... Pero Cristo no era un conservador. Cristo era el más revolucionario de todos los hombres en el momento. No, Cristo era una persona... ¿Anti-establishment? Claro que sí. Cristo era una persona siendo Dios, encarnándose, trayendo la verdad al mundo. No tiene que ver nada con filosofía política. Sí, pero esa verdad que él traía no hería. No era una verdad que rompía a los esquemas. O sea, estamos siendo anacrónicos, pero... No, lo que pasa es, y ahí es que yo veo el miedo de ustedes. Cristo, hay que aceptarlo como un anti-establishment, como un revolucionario. Pero como la palabra revolucionario se va más hacia el área de Eladio, entonces no la quieren usar. Es que eso es... Eso es manipulación de ustedes. No, no es manipulación de ustedes. Nadie en el mundo ha sido más revolucionario que Cristo. Y más que rompedor de quema que Cristo. Tú le llamas... El imperio romano... Rompió la historia en dos. En dos. Fíjate que se habla. Antes y después de Cristo. Y después de Cristo. O sea, yo no he visto... Sí, pero eso no lo... No, pero también se dice antes de nuestra era y después de nuestra era, Noel. Noel, eso no lo puso Jesucristo. No dijo, yo vine para poner un antes y un después. ¿Quién ha dicho eso? Estamos analizando el personaje en función de etiquetas. Claro, pero... Y biológicas. El personaje... Oye, mira. Tú analizaste a Balaguer. Prácticamente... No me dejaron analizar lo que... Sí, pero escucha. Eso es otro programa. Ah, si estamos hablando de Cristo, no podemos hablar de Balaguer. Eso es otro programa. Eso es otro programa. Eso es otro programa. Pero donde estemos hablando de Cristo, no podemos hablar de Balaguer. Exacto, mira. Por favor. Pero tomando lo que tú dijiste ahorita, tú analizaste a Balaguer y dijiste que Balaguer era el producto y resultado de sus circunstancias. Entonces, todo criminal que es producto de su resultado, por su resultado de las circunstancias que lo rodean, entonces es un inocente. Pero tienen que pagar, no. Ah, no. No, yo no he dicho eso. Entonces, mira. Jesucristo no es el producto de ningún resultado del mundo. Jesucristo es la verdad para establecer lo que no tiene el ser humano, no importa su ideología y en el tiempo de los romanos, los romanos eran libertinos, eran progresistas porque heredaron de los griegos establecer un vínculo con toda la cultura y a esa gente no le importaba la ética humana en ese momento, incluso violando a pensadores, filósofos de diferentes escuelas de pensamiento, como lo fueron Aristóteles, Sócrates, algunos presocráticos, pero por el poder político. Pero Cristo les rompió los esquemas a los libertinos. Al mundo. O sea, era doblemente libertino. Al mundo. Exacto. No era doblemente libertino, porque libertino es establecer lo que tu naturaleza como ser humano busca, que es la hegemonía y el poder. La verdad. Y establecer. No, la verdad. Y establecer un libertinaje. Tú quieres el instrumento más grande que la verdad. Pero una pregunta, en el discurso de Cristo. Ah, pero yo voy con Cristo. Pero, coño, pero este es de cualquier cosa. ¿Cómo que no va a ir? No, pero yo estoy diciendo que ustedes se van con Cristo. Mi hermano, esa es la lógica del programa ahora mismo de Cristo que estamos hablando. Pero no te alteres. Eres tú que estás alterado. No, yo dije que ahora se van con Cristo. Pero ya vamos a discutir de quién está alterado y quién no. No, tú se te ve en la cara. Tienes que cocinarla mejor, ¿eh? Mira, mira. Claro. Mira, mira. Mira, en el discurso de Cristo, la palabra libertad, igualdad, justicia, no estaba presente como parte constitutiva de su discurso. Pero no como la del hombre. No, te estoy preguntando. No, te estoy preguntando. ¿Estaba o no estaba? Yo te respondo. Yo te respondo. Espérate. Por ejemplo, estaba o no estaba. La libertad de Cristo no es la que del hombre. No, no, está bien. Esa pregunta viene. Él dice, mi paz que yo doy no es como la del mundo. Entonces, no se pueden vincular. Mira, aunque aquí venga un conservador a sentársele frente a... Ah, pero qué problema. Por ahora te va a seguir poniendo guapo. Pero te estoy preguntando. Pero yo te estoy respondiendo. Pero déjame responderte. En el discurso de Jesucristo, la palabra libertad, justicia, igualdad, estaba. Pero no como la del hombre. ¿Qué tú entiendes? No, pero te pregunto. ¿Estaban o no estaban? Pero no como la del hombre, no es. Pero que si estaban es que yo quiero... Porque Jesucristo es la libertad, pero no como la del hombre. Pero te estoy diciendo que... Pero que si estaban o no estaban. No, no estaban. En el discurso de Jesucristo... Pero tú eres un hombre inteligente, ¿no es? En el discurso de Jesucristo, la palabra libertad, igualdad y justicia, ¿estaba o no estaba esto? Según tú conoces. Frente a Dios, sí. Estaba. Exacto. Claro, claro. En el discurso de los libertarios, o liberales, la palabra... Sí, porque es diferente, libertario y liberales. Exacto, que ahorita Veloz habló de libertario. Y nosotros estábamos hablando de liberales. Pero se desvincula el libertario con cierta diferencia. Ahora te pregunto, en ese discurso liberal, la palabra libertad, igualdad y justicia, ¿no aparece? Y fraternidad, como decían los... ¿Aparece o no aparece? Sí. Entonces, analizando post a Jesucristo, no en su comportamiento y su discurso, no podría ser encasillado, ser un revolucionario que rompió con el establishment. Un revolucionario, claro que sí. Por sus hechos, sí. Háblenme de ese discurso de Jesucristo. Pero déjenme un ejemplo. Desarrollo en su teledó. Pero escúcheme, déjenme un ejemplo. Se la comió con eso ya. Carlos, dame ejemplo de ese planteamiento revolucionario que plantean estos dos sujetos. No existe. Así de simple. Porque cuando tú hablas de revolucionario, tú estás hablando de alguien que, de alguna manera, quiere establecer un vínculo político. No, yo no estoy hablando, no, nadie. Eso es un disparate lo que usted me está diciendo. Yo no estoy hablando, no, porque usted no me puede venir a decir a mí. Es que yo no te... Revolucionario significa rompedor de los esquemas del momento. Yo no te hablo de ti. Revolucionario significa que quiere cambiar el status quo. Y el status quo en el momento de Cristo eran los romanos con el tipo este, con Herodes y ese grupo. Que le impusieron todo y él no pudo transformar absolutamente nada. Ni hubo ningún discurso. Porque el dar Jesucristo nunca escribió nada. Existió Jesucristo. Eladio lo transformó todo. Según los planteamientos históricos de formado. Pero déjenme hablar, señor. Lo transformó todo. Pero, ¿qué fue lo que transformó? Dime, ¿qué transformó? Debarató el imperio romano, se metió en el imperio romano. Claro que sí. Rompió la religión politeísta. Hizo que en 300 años después los mismos romanos se convirtieran en cristianos. Pero el imperio romano iba en desclive cuando él supuestamente aparece. Usted tiene que revisar la historia para saber las consecuencias. ¿De dónde sacaste eso? No, eladio. Mira, en parte yo estoy de acuerdo contigo. Pero el imperio romano de Oriente llegó hasta que da. ¿Cuánto duró el imperio romano de Oriente? Pero no en el declive. El imperio romano su declive fue en el 1120. 1400. Exacto. Entre 1120 cuando se da la división entre Oriente y Occidente. Exacto. El imperio bizantino con Tantinopla. Exactamente. ¿Tú sabes cuántos años fueron esos después de Cristo? Muchísimo. 1100 y pico. Antes de Cristo existía la civilización humana. Papá, todo lo contrario. Después de Cristo el imperio romano siguió en el Oriente. Escucha lo que yo quiero plantear. Mire, señor, antes de la llegada del tal Jesucristo. No, no. La mezquindad tuya con Cristo es muy... Pero es mi posición. Yo no te la permito. Es mi posición. Yo tengo que aceptar lo que tú dices. De ateo agnóstico. Oye, oiga, oiga, señor. Yo tengo que aceptar los disparates que dice usted. No. No. Entonces, acepten mis disparates. Entonces, ¿cuál es su disparate? Mire, mi disparate es el siguiente. La civilización existía antes de la historia que se escribió, la fábula que se escribió, la fantasía que tiene en la mente de este lado, a Europa y América solamente, acerca de un señor que le pusieron... Que, bueno, que al final uno no lo entiende. Si era un ser humano, si no era un ser humano, si es Dios, si es un espíritu. Al final uno no entiende esa trilogía que nos plantean permanentemente. ¿En qué es que yo tengo que creer? Absolutamente Dios, absolutamente hombre. Noel, Dios, Cristo, es una mentira, como dices tú en tu libro. No, no lo puede ser, porque el hecho de nosotros estar hablando de Él... Ya. Ya te dice que fue una realidad, independientemente de la manera como nosotros lo concibamos. O sea, lo que nosotros podemos diferir es en la descripción de lo que fue Jesucristo, pero de su existencia no podemos dudar, porque inclusive Él mismo, ahorita cuando quería esgrimir un argumento en contra de otro argumento, validó la existencia de Cristo que Él ha negado durante mucho tiempo. Para atacarlo por otro lado. Bueno, para atacarlo por otro lado. Exactamente, no es cierto. Entonces, realmente, es más, inclusive... Te agarraron el aire. ¿Qué es esto? Está deformando mi discurso. No, no, te agarró el aire. Está deformando mi discurso. Inclusive las alucinaciones... Alucinaciones. Inclusive las alucinaciones que por mucho tiempo yo pensé que eran mentiras, que eran falsedades, dentro del contexto del comportamiento del que alucina, es una realidad. Sí. Inclusive... Pero ¿cuál sería la alucinación? ¿Cuál sería la alucinación? No, no, no. La alucinación que Cristo es... Jesucristo es una alucinación... No, no, no. Ah, ok. Para entrar en el discurso de Héctor y en el contexto de Héctor que trabaja con alucinación y trabaja con ese tipo de cosas. Con delirios. Claro, eso existe, claro. Porque el comportamiento de un enfermo psiquiatra lo produce algo que para él es una realidad y no hay forma de que alguien pueda negarle de que eso es una realidad. Héctor, Héctor, una pregunta. Tú que brega... ¿Qué? Le quiero preguntar algo, señor. Sí, pero espérate para aclarar eso. Eso es puro relativismo. Eso viene desde los sofistas y saltó de los sofismos a Yannibatio y al pensamiento de él. Sí, está bien, pero hay algo más absoluto que el rebatido. Héctor, una pregunta. Es buen punto. Un enfermo mental con espectro esquizofrénico. Ajá, crónico. Es creyente en Dios. Mira por dónde va él. Déjame decir... Todo es cultural. Porque el mismo esquizofrénico en un país musulmán, el mismo esquizofrénico en China, que es budista, por ejemplo, el mismo esquizofrénico en la India, el tipo de alucinaciones van a estar basadas en su nivel cultural. ¿El contenido varía? Su contenido cultural, su lenguaje y su formación es que va a estructurar la alucinación. La alucinación es universal en todas las religiones. Ah, ok. Sí. Pero sigue creyendo, es mi pregunta. O sea, una persona... Dentro de su contexto, sí. Es que el hombre, el hombre por naturaleza, crea sus mitos. Qué vaina. Ah, no. O sea, yo le voy a... Lo que estoy diciendo es mentira. Espera, espera. Espera, espera. Esa frase que tú dijiste... Yo he preguntado, porque yo soy de las pocas personas que no le teme a los enfermos mentales que andan en la calle. Espérese, señor. Espérese a los enfermos mentales que andan en la calle, que todo el mundo le tiene miedo porque piensan que los enfermos... El año tiene cinco clichés. Son... Que los enfermos son regularmente agresivos. Sí. Cosa falsa, porque lo que matan a diez personas cada semana en República Dominicana son los normales, supuestos normales. Exactamente. Que a propósito, este próximo sábado... ¿Otra caminata? No, ninguna otra caminata. La caminata original de nueve años vamos a estar caminando allá en el Parque Independencia, no como la... ¿Qué día es? El 28, este próximo sábado. Ah, sábado 28. ¿Tú qué habló, ponelo sábado? El día de los locos, el 28. Vamos a estar caminando en el... Yo lo espero a ustedes que participen con nosotros. ¿A quiénes? A los que son humanos y solidarios con los seres humanos. El audio tiene todo mi apoyo. también. ¿De qué se trata la caminata? Perdón. De conclusión por el mes mundial de solidaridad con los enfermos mentales. Oh, sí, claro. Entonces, vamos a estar caminando de ahí del Parque Independencia hasta el Parque de los Horates. ¿Aceptan cristianos ahí? Pero hermano, pero ustedes tienen un maldito sesgo. Es una pregunta para yo irme. Pero yo soy, yo amo, quiero a todo ser humano. Por eso, lo que defienden, lo que está pasando, señánalo, señánalo. Lo que está pasando ahora en la franja de Gaza exterminando a niños, ancianos. Yo no puedo estar de acuerdo con eso. Yo no puedo estar de acuerdo con eso. Ni puedo estar con jamás también de acuerdo. Entonces, es una caminata en conclusión del mes mundial de la salud mental. Está muy bien. Y vamos a tener un acto cultural. O sea, eso es un movimiento conservador. Conservar esa tradición de esa caminata en apoyo a... Es un movimiento conservador. Tú eres conservador, Eladio, reconoce. Pero venga acá. Mire, usted lo sabe, psiquiatra, psiquiatra. Psiquiatra, escúcheme. Este ni conoce la ideología de la que pertenece. Eh, psiquiatra, escucha. A los 94 años y no sabe lo que es. Él es bien conservador y no lo sabe. Psiquiatra, escucha. Teóricamente, los conservadores, lo que tienen un pensamiento vinculado con la religión regularmente, tienen unos movimientos en la amígdala, aquella, en lo que está dentro del cerebro que tú lo manejas muy bien. Mientras que los liberales o de izquierda, no tienen cerebro, es una pregunta. Eh, tienen en las circunvoluciones del cerebro, es en donde más elementos se producen en el análisis concreto de solidaridad, de, de complacencia en que, en que todo el mundo puede estar eh, equilibrado. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son esos? Los izquierdistas, los que tienen pensamiento de izquierda. Son los que tienen solidaridad, los cristianos no. O sea, los izquierdistas se manejan con las circunvoluciones cerebrales y los derechistas se manejan con la amígdala. Con la amígdala. Y los izquierdistas que son, conservadores o progres o liberales. Ese progres. No, liberales, perdón, no, para que no te me saques de ahí. No, pero existe el progre, el progre es lo independiente. El progre son esos. No, no, pero yo quiero aclarar eso porque este valida mucho eso. Escúchame, han aparecido ahora mismo cientos de trastornos mentales que se quieren legalizar como normales y el término normalidad, escúcheme, y el término normalidad, eso es conservador lo que él está planteando. Exactamente. Y el término muy conservador. Pero el término normalidad se ha querido sacar del contexto. Mira la izquierda. Desde que nació. yo tengo que aceptar. Eladio, ¿qué es eso? Yo tengo que aceptar. Escúcheme, escúcheme. Yo te voy a responder ahora. ¿Liberal o es conservadora? Hay un famoso señor que se tiñe y se pone una máscara de perro dálmata. De perro dálmata. Ajá. De eso que tiene mucha pinta. Entonces, o la manifestación que se dio recientemente de un grupo de adultos diciendo, diciendo que supuestamente, que supuestamente ellos hay que reconocerlo como perro. Entonces, resulta que cuando aparecen estos demente planteando ese tipo de cosas. ¿Tú sabes lo que hacen toda esta gente? ¿Quiénes son esta gente? Incluyendo al carajito que te trae. A un tal Fernandito, una vaina así. Él no está de acuerdo con eso, Eladio. Eso es progresismo. Escúcheme. Escúcheme. En desacuerdo. Escúcheme. Fernando, sí. Fernando está en desacuerdo. Pero escúcheme, carajo. Ese tipo de manifestaciones anormales porque es anormal la asociación americana de psicólogos de psiquiatría y la asociación americana de psicólogos no se han manifestado frente a eso, a esas deformaciones mentales que se están dando en el mundo. ¿Y tú sabes qué es lo que dicen? Que son de izquierda como una manera de denigrar, como una manera de decir que todos esos acontecimientos deformados, todos esos acontecimientos que nada tienen que ver con la normalidad son de los seres denominados de izquierda, falso, mentira. Es que los personajes de mayor nivel que aparecen gravitando, defendiendo las ideas de izquierda, coinciden en defender ese tipo de cosas. Por eso lo ubican dentro de izquierda. Todos. Todos. ¡Ejemplo! ¡Ejemplo! No especulen. No especulen. espérate, Eladio, espérate. El de Chile. Eladio. Fucking loco. No los filósofos, yo los tengo de locos. El presidente de Chile... Sí, señor. Él mismo lo reconoció que era mentalmente psiquiatra. No, no solo Chile. ¿Y qué significa eso? ¿Eso es malo? Porque tú vas a marchar por él. Yo estoy de solidaridad por él. Pero tú es porque tú te burlas de él. Yo no me estoy burlando de él. Usted que lo trae, usted que lo trae. Pero el tiempo es que es racionada. Pero venga, acá es pérdida. Eladio está acabando contigo hoy. Es penoso. Si tú eres loco... ¿Estás dando cuenta de la ambivalente? Mira, ambivalente. Ambivalente. Si tú eres loco... Pero si tú eres loco... tú dijiste, eso es un loco. Claro, Eladio. Usted dijo que un loco... Bueno, porque ustedes me provocan. Yo borro lo que dije. Retira lo dicho. Retiro lo dicho. Bien hecho. Es un enfermo. El perdón existe. Es un enfermo. Redicho retiro. Eladio, los comunistas... Qué vaina, O los inquiardistas, ¿cómo te les llamo entonces, los inquiardistas? Esos seres humanos. ¿Son liberales o son conservadores? Son liberales, hermano. Sí. Son liberales. Plantean nuevas ideas que beneficien a la humanidad. La nueva idea es que los hombres pueden ser dálmatas. No, no, no. Esos son anormales. Esos son... Es un comportamiento anormal. Y tú como psiquiatra, buen pendejo, lo sabes. Lo sabes que es un comportamiento anormal. Entonces los inquiardistas son anormales, entonces. Según tú. No, si defienden eso, yo lo que te estoy diciendo. Esos no son inquiardistas, hermano. Se ha utilizado el término para denigrar a quienes tienen un pensamiento diferente. Hay una nueva izquierda. Hay una nueva izquierda. En esa izquierda aquí fue definida por unos jóvenes que trajo el señor psiquiatra. Eladio, Eladio, dos puntos. En los diferentes tipos de izquierda y esa gente no es de izquierda. Eladio, yo no te quiero arrebatar la razón. Escúchame dos puntos. Porque tú... Pero escucha. Tú dijiste algo que me llamó la atención. Si nosotros los cristianos, por el lóbulo frontal, o sea, la división del cerebro, ese cerebro reptiliano y todo lo que tú quisiste... La amígdala. La amígdala, exacto, en esa parte. Nosotros no somos solidarios como Cristo lo fue. Y no tenemos... Históricamente no tenemos ni una evidencia de esto. Tú me puedes dar una institución atea que haya estado en el mundo entero haciendo obras de caridad. No, no la reconozco. ¿Y? No existe, ¿verdad? ¿Y? ¿Qué hace la iglesia católica y qué hacen las iglesias? Bueno, ¿quiénes son los que reciben mayores beneficios? No, no, no. Es pública dominicana. Espérate, espérate. 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 ¿Quiénes son los que... Pero ¿quiénes son los que reciben mayores beneficios? No, no, pero... Sí, sí, sí. Sí, claro. ¿La urnatea? Pero no sea... Es progresista. Pero no sea mezquino. Es progresista y no cree en Dios. No sea mezquino. Toma Calazán y toma el otro de allá abajo de la independencia. Me dijeron mezquino. Sí, no sea mezquino. Yo simplemente hice una pregunta. La institución... Quieran dos y no me dejan terminar. La institución mundial que mayor vocación tiene, ya sea en apariencia o en esencia... Ve a estudiar la Pucamayma. Es la iglesia católica. Ve a estudiar la Pucamayma gratis. La Pucamayma es una institución de la iglesia católica que carta recursos a los ricos para distribuir... ¿A los quiénes? A los ricos. Ajá, el edificio que hicieron recientemente... ¿Por qué tú quieres que den clase en un patio? ¿A los ricos? No, mira, mira. Debe ser pública. Deben haber... ¿Tú sabes cuántas universidades públicas? Diez universidades públicas. Eladio, mira. Eladio. En República Dominicana. Eladio, eladio. Y hay 60 privadas. Espérate, espérate. Mira, mira. 60 privadas hay. 60 privadas y nada más hay una sola pública agarrada por un grupo de personas de cientos de años. Por lo menos Noel lo siento defendiendo su esencia hoy. Lo siento. Lo que dijo Noel es cierto. Yo no soy católico de rito latino, pero yo le reconozco los grandes aportes que han hecho ellos, aunque haya sido como sea o se hayan robado medio mundo. De alguna manera. Eso es otra discusión ahora. Yo sí te puedo decir a ti los aportes que han hecho gobiernos de línea TEA. Espérate. Vamos a aterrizar un poquito y no quedarnos en la demagogia que tú y Noel quieren caer. ¿Cuál demagogia? Ya me dijeron mezquino. ¿Te dolió? ¿Quién te dijo mezquino? Este, este. Bien dicho. Este no es él. Escúchame, 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 escúchame. ¿Cuál, junto con la Universidad UNIVE Iberoamericana, es la universidad más cara e inaccesible de República Dominicana? Pucamayma. ¿Cómo? Descríbeme Pucamayma. ¿Qué significa? Pontificia Madre Maestra. Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Es una universidad privada. Privada. Para los ricos. La Universidad Católica de Santo Domingo ¿es una universidad pública o privada? Es privada. Es privada. Es privada. Es privada. Muy privada. Y también cuesta muchísimo cuarto. Sí, sí. Entonces, las dos universidades católicas... Me voy a poner Héctor a pelear eso. Perdón, la universidad... Dile otro que cobra... Me voy a poner Héctor a acabar con el catolicismo. Es poco. No, no, no. Que no es tan cara. No, pero tampoco es tan barata como Utesa o como la OVM. Es un intermedio. Entonces, para la clase media, entonces. Entonces, las dos universidades católicas... Las dos universidades católicas son una la más cara y la otra medio cara. Sí, sí. Entonces, el adiós tiene razón. No tiene razón. Oye, ¿por qué? Sí, pero los recursos por lo menos lo destinan de alguna manera en ayuda social. Lo que tú tienes que buscar es... Lo que tú tienes que buscar... Hay una realidad. La clase alta o los ricos que manejan lo que es la riqueza... ¿Cuántas becas al año da la Pucamayma? No, pero espérate que ese no es el fin de la Pucamayma. Ah, no tengo ese dato. Ah, no es el fin de la Pucamayma. Pero dan becas. Pero dan becas, pero igual... Esa beca es a través de fundaciones y a través de instituciones que le vuelven el dinero como quiera. Pero ahí no está el problema. Es más, te voy a decir una cosa y me la voy a juzgar. Defiende tu iglesia tú porque yo llego hasta un punto. No, me la voy a juzgar ahora. Me la voy a juzgar ahora. La educación es la principal fuente de riqueza, aunque sea subestima. Claro. Hay una realidad... Darian, escucha eso. Hay una realidad que nosotros no podemos obviar. Hay un nivel en la tratificación social que es la clase alta que quiere llevar a sus hijos a que estudien en instituciones que tengan altos niveles de calidad. Esas instituciones se crean para ellos con una finalidad desde el punto de vista de la iglesia. De esos recursos, entonces, la iglesia puede tener su fortaleza económica y poder cumplir la obra que ellos están ya pelados. Lo que pasa, Noel, ahí le tengo que dar un punto a Héctor. Es que no... La iglesia católica sustrajo sus bienes robando y quitando vidas. Tú mentiste otro tema. Bueno, pero es que yo tengo que darle ese punto. No, eso sí. No, eso sí. No, porque también no vamos a ser demagogos aquí. No, no, no. No vamos a ser demagogos. Y de hecho, el movimiento liberal y conservador surgió precisamente, precisamente, históricamente hablando porque se conecta con... Pero claro, ¿y por qué? Surgió... No, Noel, no seamos demagogos porque tú dijiste los otros días que tú eres un tipo de católico pero tú no estás sustentado en una hegemonía jerárquica. Tú eres un intelectual. ¿Usted como cristiano considera que la iglesia católica robó el matón? No, yo no la historia. Yo no la historia. Yo no. Yo no la historia. Y de hecho, el Papa Juan Pablo II pidió perdón por eso. Entonces, no podemos tapar el sol con un dedo. Entonces, el movimiento conservador... Dicho paso sea a mi Papa. Mira, ¿tú sabes por qué surgió el movimiento conservador y el movimiento más adelante liberal que se mojó en la ilustración que también fue un desastre? Eso fue un desastre. Y la revolución francesa también. Porque los estados pontificios querían seguir sometiendo a las naciones al régimen jerárquico totalitario y al papado. Y al papado. Y al papesado. De ahí que salen ustedes de los cristianos, de los protestantes. Los verdaderos. A partir de ahí, a partir de ahí, se retoma una visión de no estar esclavizado en el régimen piramidal de la iglesia católica romana. Entonces... Y el medioevo desaparece con ese tipo de movimiento. Claro, ¿qué tú consideras? Porque yo reconozco que la iglesia católica aporta, pero no se puede borrar el gobierno. El Papa actual, el Papa actual, el Papa actual, ¿es de izquierda o de derecha? Es un liberal. Es un mazón. Es un infiltrado. Es un mazón. Es un liberal. Es un mazón. Escucha. No, no, pues deja ese tema para el lunes que viene. ¿En serio? Sí, ese es el tema. Ese es el tema. Es un liberal. Hay una división más grande que en todas las instituciones en el Vaticano. ¿Cómo? La división más grande está dando... Hay un chisme ahí. Pero muy fuerte. ¿Un chisme? ¿Entre quiénes? Entre liberales católicos y conservadores. Algunos que quieran el matrimonio de muchas letras. Alemania, países... Hay un grave problema en el catolicismo romano ahora mismo. Y se vislumbra que va a haber el sínodo más grande de la iglesia católica. Mira qué sínodo. Explica la palabra sínodo para que la gente te entienda. Eso es como establecer un movimiento de exclusión dentro de la misma estructura jerárquica para establecerse independiente. O sea, todos los católicos no están de acuerdo con la representación de Dios en la tierra que es el Papa. Un sínodo fruto... Siempre ha sido. Que va a desembocar en un gran sisma. Perdón, ahora lo completo. Un sínodo que va a desembocar en un gran sisma interno en el católico. Mira, de los papas que más... Carlos, tú sabes más que yo no sé. Tú deberías invitar a Ariel Santana porque Ariel maneja esa parte intelectual. Ariel Santana. Sí, claro. de los papas que más consistió la unidad de la iglesia, me corrige, porque tú eres más autoridad que yo en eso, fue el Papa Juan Pablo II. Es uno de los papas mejor valorados. Mejor valorado. Sin embargo... El de ahora y el de ahora. Sin embargo... Es demasiado liberal. No, 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 no. No, 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 no. La herencia, la herencia liberal interna viene fruto de de lo establecido por el Sí, Juan Pablo. Por el Concilio Vaticano I y Concilio Vaticano II. Sí, Vaticano II. Sí, yo lo sé. Y el Luman Gentium, es que tú tienes que estudiar tu propio documento, tu propia iglesia, yo no puedo dar clase a ti de eso. El Luman Gentium es liberal y por eso están peleando. Estoy aceptando que tú sabes más que yo de eso. Oye, ¿por qué? Porque yo para justificar mi fe cristiana no tengo que utilizar el argumento de confirmación. No, solo la Biblia. Solamente buscar información para yo justificar mi fe. Es la Biblia. Son mis hechos los que justifican mi fe. No, igual que yo, es la Biblia. No, mi autoridad es la Biblia. No, es que yo decidí no aprender más de esa manera porque yo decidí que sea con mi ejemplo. Tú eres ambivalente. No soy ambivalente. Que la Biblia es una vaina. Porque estamos con un break porque estos muchachos No soy ambivalente. Fíjate que Eladio aquí entre tú y yo A ver. Tú te has dado cuenta Tú crees que coincidir con Eladio. Que al final del final del final Ajá. lo más chismoso y lo que más se tiran son los propios creyentes. Definitivamente. Vamos a seguir con este tema que se ha ido por las ramas pero es parte del tema entre el conservadurismo y el liberalismo y como yo sentí haciendo una recapitulación porque el que menos ha hablado hoy soy yo como yo veo que la propia izquierda dentro de la izquierda tiene tres izquierdas cuatro izquierdas y no se ponen de acuerdo ninguna ni se da cuenta que la izquierda revolucionaria de los 50 60 70 del adio es una cosa y la nueva izquierda progre es otra pero también también tengo que decir que del otro lado en el lado de los creyentes y los ambivalentes veo que en los propios creyentes hay un maldito lío igualito que no quieren saber del papa a los propios católicos que los cristianos acusaron de ladrones hay cede vacantista hay vacantista y hay nefebrista hay liberales hay conservadores exactamente en el propio catolicismo hay un lío en los cristianos también hay otro lío el dios dinero en cual gancho yo no soy católico cuando tú definiste ahorita cuando tú definiste yo solo sigo a cristo acuerda si está bien pero cuando tú definiste ahorita lo que era la ideología de género no cuando la ideología eso no existe liberal no cuando conservadora perdón si tú solamente lo aplicaste a lo político y a lo económico no porque eso es lo que dice el concepto no eso no es verdad yo no me lo inventé no eso es político social en sentido general político social económico y espiritual y sobre todo espiritual bueno religioso la definición no lo dice así religioso no lo que pasa es que tú viste una definición tú ves y tú entras ahí como una definición es que hay muchísimas definiciones de eso papá ah bueno la tuya yo lo digo la más general la que más engloba y la que en la práctica tú lo aplicas porque tú mismo lo dijiste en la iglesia hay conservadores y hay liberales claro que no tiene nada que ver con la creencia hay conservadores que son ateos hay liberales hay una ultraderecha y el ateísmo no es una creencia exacto y el ateísmo no es una creencia una religión también es una creencia como va a ser una religión es una postura filosófica de hecho postura filosófica hermano no deforme la cosa de hecho uno de los movimientos más grandes el ateísmo si señor mira uno de los movimientos más grandes del ateísmo del nuevo ateísmo lo establecieron en Inglaterra hicieron una iglesia y dijeron que ellos le daban culto a la razón eso es una religión también incluso su religión es solamente para atacar al dios de la biblia a ellos se les importa el islam el chamanismo a ellos no les importa eso de un caso mira el año que hizo traer por los moños ahorita tú no le hiciste caso porque se están haciendo investigaciones desde el punto de vista neurológico neurológico yo cojo y dejo de lo que dice pero lo que pasa es que estoy muy respetuoso buen freck lo que pasa es que el año se lió lo que pasa es que el año se lió el año se lió y han hecho inclusive en los Estados Unidos han neteado el código de la sangre como que se llama esto lo que la sangre que es el RH el RH de la sangre o positivo o negativo que viene de Adán y Eva entonces vinieron vinieron identificando esto para buscar el origen de por qué una gente es conservadora y por qué es hicieron un experimento de eso no mientan aquí yo lo tengo el texto yo lo tengo el texto sobre política si tú lo dices yo te creo no yo te lo voy a traer de hecho porque es muy interesante y ellos hicieron su tabla y fueron encapsulando entrevistaban usted libera cuál es su tipo de sangre tal para llegar a la conclusión entonces vive investigando vainas siempre para llegar a la conclusión sensacionalista diciendo eso es lo que me gusta de ti tú a la ciencia la ataca como debes de ser no es palabra de Dios porque hay semientos en la ciencia también la religión yo puedo ser conservador sin necesidad de conocer el movimiento conservador eso es cierto de hecho el comportamiento que me hace ser conservador los conservadores catedráticos y que se le sientan aquí de frente a él son portinos y que yo soy esa gente eso es lo que te señalan a ti cuando ellos mismos saben que hay una multiplicidad de variables en la parte filosófica ellos saben que un conservador conservador tiene obligatoriamente que sea cristiano porque es mentira eso es que no hay así yo no conozco porque todo el mundo tiene sesgo pero sigue lo que yo quería plantear tú sabes que pasa con el concepto del RH y ahí cae en un gancho Carlos Carlos Velos ustedes siempre me quieren buscar ganchos no lo que pasa es papá el RH ustedes hablan por privado porque es en el mono son los monos resus que se descubrió el RH el RH no es más que un antígeno de superficie del glóbulo rojo eso es correcto entonces eso marca quienes vienen de un RH positivo y quienes tienen RH negativo pero déjame decirte algo Carlos no utilice el RH porque el RH viene del mono resus que demuestra lo que es la evolución eso es falso eso es falso ahora tú quieres tú quieres antes de ir a Estados Unidos los dos primeros los dos primeros homínidos fueron 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 Adán y Eva bueno te reto tú que eres neurocientífico pero tú no eres biogenetista yo solamente sé lo que es el RH como médico claro como médico yo te reto entonces a que desarrollemos ese tema pero completico se llama el antígeno B si no pero que lo desarrollemos completico para ver si tú tienes la evidencia pero el RH no viene del mono resus no no viene del mono no no viene del mono que va a ser que el RH no tiene nada que ver con el mono resus claro que sí fue con ellos que se describió la investigación fue con ellos Carlos sí papá eso vamos a dejarlo ahí porque no quiero ofenderte no ni yo tampoco a ti pero si tú quieres tomamos un programa completo para yo para yo demostrarte a ti la falacia que ustedes utilizan de equivalencia cada vez que ustedes quieren vincularlo todo a la macroevolución es que lo que tú estás diciendo es lo que tú estás diciendo es que tú quieras el RH no tiene que ver con el mono resus pero es que yo no estoy diciendo yo no te estoy diciendo esto estoy hablando a ti de que eso no tiene ninguna vinculación con la macroevolución para decir que eso viene del mono mira vamos a dejar este programa mira ahora si tú quieres no te lo tocamos no te sientas lo tocamos profundamente en un tema no señor eso no te sientas y eso es una interpretación que ustedes le dan a una falsa equivalencia no te sientas porque se ofende al solo no ofenderme él dice que no se ofende pero lo iba a acabar porque está aburrido ya no sé si el programa es lo bueno que tú te quieres meter en evolución sabiendo tú que tu religión esa religión tú ya no se sostiene pero tú estabas desarrollando algo interesante ahí está dilo de nuevo sigue con el tema tú estabas desarrollando algo interesante que me gustaría que tú lo termines a propósito ¿cuál? no no yo dije que el adiós enredo de la pata de los caballos pero lo que él estaba planteando es interesante porque uno se pregunta por qué hay personas conservadores y por qué hay personas liberales es mi pregunta psicológica desde el punto de vista psicológico qué es lo que hay en el mundo está asociado a funciones cerebrales muy marcadas yo no soy neurocientista yo no voy a explicar esa base se basa al gen por eso le pregunté al señor que es especialista en eso yo entro en esa clase sobre los marcadores genéticos de ansiedad cuáles son los warriors y cuáles son los warriors o sea cuáles son los que se preocupan y cuáles son los que pelean exacto es el COMT se llama el gen del COMT catecol o metiltransferasa pero hay evidencia de que en los liberales hay evidencia de que en los que sí, sí sí, sí o sea pero yo lo he explicado otra vez yo le he explicado eso o sea en el proceso en el proceso evolutivo del 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 homo sapiens ¿no? se ve claramente donde hay reacciones humanas hacia la conservadur conservadurismo hacia el conservadurismo y como hay reacciones humanas que son más emocionales y era necesario para la evolución que existieran personas que tengan una una reacción conservadora y otros que tengan una reacción más explosiva y eso fue creando es un proceso ciego al azar muchachos fue fue creando dos tipos de reacciones la evolución crea pero si la evolución es un proceso al azar que termine pero Carlos deja que termine pero yo no te puedo decir los lunes los lunes tú tienes derecho a decir todo lo que tú quieras ahora el martes para mí todo lo que tú dices es un disparate pero hoy no un disparate es decir que el proceso evolutivo no es un proceso al azar es un fenómeno ciego tú estás diciendo la evolución crea el proceso evolutivo es una respuesta al medio externo y a los factores que viven la reproducción cuál es el medio externo que generó el origen de la primera partícula en la tierra cuál fue el medio externo eso también es un cuento de ustedes no existe ningún medio externo que el medio externo agarra y organiza no venga a hacer meme tú ves Carlos ahí es que estoy yo y organiza no me venga a hacer meme no me venga a decir otra para después un meme no venga meme el hombre la biología no me venga y no me caigas en física eso no es física eso es bioquímica el origen del universo es física no yo no estoy hablando del origen del universo tú dijiste cuál es el factor externo de la primera partícula no la partícula perdón la biología los procesos biológicos dependen los procesos biológicos dependen del factor físico ambiental de cada uno del environment tu he hablado muchísimo del ambiente pero tu he hablado muchas veces de epigenética tu he hablado mucho de epigenética muchas veces tu he hablado mucho de epigenética eso surge después entonces esto no es el factor biológico mira no hay ningún oye pero te va muy bien la explicación no hay ningún te estaba gustando la explicación pero el tiene derecho hoy lunes el tiene derecho a contradecir a la ciencia no no es contradecir la ciencia es que tu no puedes sesgar la ciencia por tu ideología aunque sea un disparate no existe aunque sea un disparate no existe ninguna evidencia pero es que los genes cómics los genes COMT no hay ideología eso no es ciencia eso es realidad eso es realidad el gen COMT es ideología es una ideología tú decir que hubo un factor medioambiental para que surgiera la primera molécula eso es una ideología yo no estoy hablando de eso estoy hablando del factor COMT pero yo sí eso lo estás metiendo tú ahora eso lo estás metiendo tú ahora para sacarme el cuerpo no tú quieres sacarme el cuerpo pero yo hablé ¿de qué fue que hablamos? los factores medioambientales solamente inciden cuando la información genética ya está establecida pero Carlitos y ningún experimento científico ha demostrado eso deja que el desarrollo ahora tú dices que eso es palabra de Dios Agotil Laje sal de ese cuerpo sal de ese cuerpo Agotil Laje sal de ese cuerpo